Buenas, bienvenidos de nuevo al refugio compañeros y compañeras Hoy vengo con un vídeo que la verdad más de uno me habéis pedido por privado y decir que utilizar dos carabinas que utilizan munición combinada así que vamos a ponerlas a prueba y vamos a hacer una comparativa ¿Queréis ver más? Quedaros después de la intro Bueno, deciros que muchos me dijisteis que posiblemente fuera que las BBS se desvían por el peso, la velocidad y que no ajustan al cañón pero yo con esta, con la Deys 880 es cierto que agrupa muy 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 bien tanto perdigones como bolas de BBS en cambio con la Crossman ya vimos que las BBS no agrupan muy bien pero los perdigones los agrupa perfectos Así que bueno, tenemos aquí las mismas BBS del otro día también vamos a incorporar disparos con bolas de cobre del 4,5 vamos a disparar copas y vamos a utilizar bolas de plomo vamos a disparar en el mismo orden, tanto en una como en otra dos de cada, de todas las que os he comentado y vamos a ver que resultados nos da decir que voy a poner la diana allí al fondo de la pared y haremos las pruebas así que vamos una por una primero vamos a probar la Deys 880 así que esta la retiramos bueno, vamos a cargar lo primero dos plateadas de la marca Switch Arms dos bolas dos bombeos ¿qué? dos 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Es bastante agrupada, bastante certera, excepto dos disparos que han dado izquierda y derecha, como podéis ver. Y ya está. 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 Un saludo. Y ya está.